Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Horas después de la despedida de Vanessa Claudio filtran la verdad de su salida. Una vez fuera del programa, revelaron un video que lo dice todo. Fue una de las mañanas más difíciles para los fanáticos de Venga la Alegría, pues una de las conductoras favoritas se despidió para siempre del matutino, en medio de cambios y rodadero de cabezas. Hablamos de Vanessa Claudio, quien dijo adiós al matutino en medio de un mar de lágrimas. Aunque el público lamentó su salida, la conductora se mostró agradecida en todo momento por la oportunidad y todos estos en la emisión. Si señores, después de muchos años este día dejo Venga la Alegría. Estoy contenta porque tengo un nuevo proyecto y a la vez tengo muchos sentimientos encontrados. Pero gracias por apoyarme. Expuso la joven. Pero horas después de que se despidió del programa, salió a la luz un video exponiendo las verdaderas razones de su inesperada. Para sorpresa de todos, Vanessa abandonó Venga la Alegría porque estará como conductora de un nuevo proyecto y se trata de Este es mi estilo y se estrenará el próximo 25 de febrero, contará con 11 participantes, 3 expertos en moda y un gran premio. Por supuesto, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, pues una gran cantidad de internautas no ha dudado en expresar que lamentan la salida de Vanessa Claudio del matutino. Por su parte, algunos usuarios llegaron a especular sobre la posibilidad de que la conductora participara en La Voz México y otros seguidores expresaron su apoyo incondicional a la famosa. Suscríbete para más videos.